Nicaragua registró más de 55.542 casos y un muerto por dengue durante los primeros siete meses de 2024, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud reportados a la Organización Panamericana de la Salud. En este periodo se ha reportado la mayor propagación de la enfermedad en la historia del continente. Con esta cifra, en Nicaragua ya se supera el total de casos reportados en todo 2020 y 2021, cuando hubo 53.953 y 36.741 contagios respectivamente. A pesar de las alertas de la Organización Panamericana de la Salud, las autoridades nicaragüenses ocultaron la incidencia de la epidemia durante cuatro meses, desde abril de 2024. Y fue hasta la primera semana de agosto que el MinSA volvió a proporcionar información sobre el dengue al organismo regional. Sin embargo, no dieron detalles del impacto de la epidemia por departamentos, según se evidencia en el portal web de este organismo internacional. El reporte que entregó el MinSA a la OPS muestra un comportamiento estable del dengue, pese a las alertas y reportes de la región centroamericana. Según las autoridades nicaragüenses, la mayor incidencia de contagios ocurrió en las primeras cinco semanas de 2024, cuando hubo 3.825 casos nuevos cada siete días. De febrero a mediados de junio, el contagio de dengue se mantuvo por debajo de los 1.200 casos, pero desde la segunda quincena de junio hasta mediados de julio, hubo un aumento al superar los 2.200 casos cada semana. Fuentes médicas indicaron a Confidencial que el MinSA ordenó a los directores de hospitales poner en alerta a los centros y vigilar a todos los pacientes con fiebre. Además, los hospitales y centros de salud habilitaron unidades de atención de febriles para vigilar por ocho horas a todos los pacientes con fiebre para identificar signos de peligro. Lee más detalles en Confidencial.digital.